Noventa y tres personas están viendo mi canal y no se han suscrito, suscríbete y aprieta la campanita para que una vez YouTube te recomiendan mis videos, también después ser miembro me ayudaría bastante, pero suscríbete al canal de aquí mi Fran porque aquí ya subo todas las versiones de Mandana y Moodlekin y más cosas, Bueno, vamos a reaccionar el video de Señor Majors llamado Comprando Mastel de Acción Man y Acción Man, perdón, habla bien que no vamos a hablar, además de Acción Man en Tianguis, o sea, si no sé qué es en Tianguis, es como una feria, bueno, acá en Chile le llaman la feria así, y ahora aquí tenemos ambas figuras, un Acción Man y el Viena Man Steel, y bueno, vamos a reaccionar, Recuerden que en línea que ya está el canal de Señor Majors, vayan a suscribirse, digan que vayan a mi parte y también el video para que no lo vean interrumpido, ok, ahora sí, lo reaccionamos, ok, Claro que sí, wow, de hecho mi colección me hace falta un Acción Man, ahora tiene un Acción Man, pero me va a reaccionar mi hermana, después yo tenía otro, queríamos lanzar a su bloqueo, porque no llegaban en cajas de juguetes, Ya saben, aquí en Chile se perro mal, ya saben, Ya saben, Ya está en Acción Man, En Acción Man y el Viena de Mastel que no me acuerdo cómo se llamaba, si saben, comentan, Le falta el volante desafortunadamente, pero está en muy buenas condiciones, Si, no se ha roto, milagro que no se ha roto un brazo, una pierna, Agradecemos a nuestro amigo Leo, le mandamos un saludote a donde quiera que esté, ¿Vale? Está chido, ese Acción Man creo que lo tenía, Me parece que conocí esa cara de Acción Man, yo creo que lo tenía, Este vehículo está increíble, Y ese de Mastel, Y ese de Mastel, Vamos a hacer una pequeña, ¿Recuerdas dónde salía este vehículo? Los Mastel, Los Mastel más son muy fáciles de romper, A ver qué tan buena memoria tienes, Así que hay que amarrar con alambre, O con algo, Para que cuando sean terremotos, Una acá en Chile por lo menos, A México no hay terremotos, O sea, ahí, El grado, En Chile se tembla, Parece que solo es el volante, Que se ha perdido, Ahí tiene el orificio, Ahí está Chimán, Que le pusieron... Vale, está, Está muy bueno en la, En la moto, En la moto, Pero no sé si le pertenecía el casco, Al vehículo, No lo sé, O sea, señor Mayer, Muestre, Muestre su colección de Mastel completa, O sea, Juega de Tata Stimmy, Tata Stimmy, Tata Stimmy, Tata Stimmy, Tata Stimmy, Sería genial, Tener que conocer esa, Su colección, Porque ahora está subiendo, O Bulde, De Somali, De Animal Creature, No Creature Course, Que es el de Pop 20, También escribe de todo, Y le denos, Así que gustan, Que podemos relacionar esos videos, No sé si gustan, O gustan, Las podemos relacionar, Así que comenten, Si quieren verlo, Aunque se ve como está, Una figura vacilada, Y totalmente no estoy en México, Para poder comprar esa bulde, Nosotros ya la reseñamos, Te voy a poner en los comentarios, En el enlace de la reseña, Porque si este no lo ha visto, Ok, Padrísimo, Nada más le falta la sierra, Y le falta el torpedo, O el misil, Y lo demás está, Ay, bueno, No tiene, No tiene zapatitos, No tiene botas, El individuo, Pero, pues, Está impecable, Cada una de estas figuritas, Me gustaron, Porque, No están jugadas, Casi, En las articulaciones, Y bueno, Pues, De repente, Tú puedes encontrar figuras, En los cangis, Mercados, Tiendas, Con amigos, Y bueno, Ojalá, Que buena lanzación, Y bueno, Y bueno, Y bueno chicos, Eso es todo en este video de hoy, Le damos un like, Una suscripción, Y nos vemos en el próximo video, Bye bye, Chao,